¿Cuál es tu nombre y edad? Lázaro Escarce, edad 86. En febrero cumplo 87, igual que el comandante en jefe cumple 87 en agosto. ¿Y tu profesión? Profesión, en este momento agente vende una cooperativa. ¿Y tu apartamento cuál es? Número 20. ¿Y con quién vives? No vivo solo. ¿Estás viudo? No, divorciado. Disparía de caracteres. Yo siempre amé la revolución y la que era mi señora teníamos ciertas discrepancias. Entonces, para evitar eso, cada cual cogió su rumbo. ¿Tienes hijos? No. Entonces te vamos a instalar el teléfono esta tarde. ¿El teléfono esta tarde? Bueno.